La Policía Nacional, al conocer el nuevo decreto por parte de la Administración Municipal de Arauca, de inmediato iniciaron con los operativos en la capital araucana para darle cumplimiento. Es importante, como lo manifestaba el señor alcalde de la redundancia, respetar todas las medidas que se están tomando desde la Administración Municipal para prevenir que la pandemia, el virus COVID-19, llegue a más lugares del municipio de Arauca. El comandante de la Estación de Policía de Arauca, Mayor León Camargo, manifestó que desde las 2 de la tarde inicia los operativos para darle cumplimiento al decreto del toque de queda. A raíz de la salida del decreto 052, es importante que el ciudadano araucano conozca, obviamente ese decreto, y de igual manera es importante que acatemos las recomendaciones que en él vienen incluidas, con el fin de evitar, muy bien lo repito, aquí lo más importante es evitar la propagación del virus COVID-19 en nuestro municipio de Arauca. La Policía Nacional incrementará los operativos en las salidas e ingresos de la capital araucana para tener el control. Haciendo los respectivos controles en la terminal de transporte, en traía y salida, como tú lo manifiestas, un control importante, pedirle a la comunidad araucana, de pronto hay algunas personas que se incomodan por los controles que se vienen realizando, pero estos controles se realizan con el único fin de evitar que el virus se propague y por la salud de la comunidad araucana. También los altos mandos de la Policía de Arauca dieron recomendaciones a la comunidad para evitar el contagio del COVID-19. Es importante que tengamos esto en cuenta porque, vuelvo y lo repito, el virus es bastante potente, es importante que adoptemos una medida de bioseguridad y si en dado caso necesitamos realizar alguna diligencia o salir, valga la redundancia, lo hagamos que sea estrictamente necesario, no salir por salir porque nos podemos ver abocados a contraer el virus. Las medidas se realizarán estrictamente por las autoridades del municipio de Arauca con el fin de hacer cumplir este decreto del municipio de Arauca.